Esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando, con petadas de vida y encanto Esa niña que raza con todo, que no sabe vivir poco a poco eres tú Tú, 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 quien quiera que seas tú Tú, 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 si tú lo deseas, deseas, deseas Y sé, te quedo así, pequeña y agresiva con la vida No me olvida, me olvida, me olvida Te quedo así, pequeña y agresiva con la vida No me olvida, me olvida, me olvida Te quedo así, pequeña y agresiva con la vida Esa niña que pide locura, esa niña que pide ternura ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, amiga? Me olvida, me olvida, me olvida, me olvida risk Gracias. Nada sin ti Nada, nada sin ti Te necesito más cada día, no puedo olvidarte, y tú no estás aquí Nada, nada sin ti Tienes la vitamina que mi cuerpo domina, si te tengo no te noto y si te pierdo sí Ay Dios mío, porque esa chica, wow, como eh, repítelo baby, conmigo, conmigo Nada, nada sin ti Nada sin ti, nada sin ti no soy nada, no soy nada sin ti Nada, nada sin ti Estoy huyendo en esta espera, no llega, ay, ¿qué será de mí? Nada, nada sin ti Si no te tengo a mi lado, no puedo venir Baby Cuando la cosa... ... 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